Wuhan, un local de Haitilao empezó a reproducirse un video Está tremendamente picante esto Se puso todo lo rojo El minimalismo acá no existe, la comida está toda empaquetada Los robots que están en la entrada distribuyen el paquete a través de una cinta En función de lo que vos pediste en una tablet Y este robot que va pasando por el restaurante Se lo alcanza al mozo que tenés al lado de la mesa y él te sirve Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Hoy vamos a conocer el restaurante de China atendido por robots Estamos acá en Beijing y me encuentro ahora en la estación de subte de Butaoqou Con dos amigos, Mora, ya conocida en este canal Y acá el amigo, tu nombre? Manuel Y acá un... Un coladín, dos coladitos A los chinos les gusta la cámara más que el dulce leche, eh? Lo que acaba de pasar recién en el subte es muy bizarro y es lo que cualquier persona de bien querría Vino el de seguridad que está ahí a decirme que por favor baje el tono de voz Y estamos yendo a este restaurante que está en una zona de Beijing que se llama Kuomao Que es como la zona más cheta, podríamos decir, la zona más elegante, la zona más chic Hemos llegado al restaurante y nos encontramos acá con Nico Que la última vez que nos cruzamos fue en Plaza 11 Antes de que se vaya el señor a Pehuancó, ¿o no? A Pehuajó Y ahora, acá en Beijing, eh? Che, vos el frío no lo sufrís nunca, ¿no? No, no, no Esto no es frío, boludo ¿Cuánto están haciendo? ¿Uno, dos, bajo, cero? Sí, no es nada Si fuiste contra Siberia, esto es un mismo Ni ha Ni ha Delante, buen hombre Hoy no hay mucha gente, por lo visto Si no Ni ha Ni ha Ni ha ¿Qué bien? Ah ¿Cómo no hay gente que se llama? ¿Cómo no hay gente que se llama? Sí, yo estoy Ah ¿Cómo no hay gente que se llama? Sí, yo estoy Ah, papá Si tienen mucha gente, te dicen, bueno, espera un toque acá sentado y me te ves mientras una peli, una presentación, publicidad, no sé qué será Te atienden muy amablemente, cosa que no es común en los restaurantes chinos La atención siempre acá es muy mala onda, pero en este es muy sobreactuada, están muy entrenados para actuarte Y apenas entrás ya ves robots Ahora, ¿qué están haciendo los chabones? Porque cocinando no están, están como llevando cosas En realidad no sé muy bien qué hace el robot específicamente Agarra unas bandejas de ahí y las pone en otro lado, las bandejas ya están preparadas de antemano y no sé Por ahí vos pedís un producto X y el robot lo ubica donde está y lo mete acá en esta cinta y lo transporta a otro lado Infiero que debe hacer eso Hemos llegado al asiento nomás Ya la atención, te traen la toallita con agua caliente Acá el vaso con agua tibia, el runway Me mata que tienen ahí el cuadro de Van Gogh en los alrededores, hasta en el techo Nos encontramos en el Haitilao, que es un restaurante con mucha historia en China De hecho es el restaurante más grande de China y dicen que uno de los más grandes del mundo Y el restaurante nació en 1994 en Xiangyang, en Sichuan, la provincia más picante de China Y lo fundó un tipo llamado Chanlong junto a tres amigos más que dicen que invirtieron nada más que 8000 yuanes El nombre original de Haitilao viene de Haitilaoyue, que quiere decir pescar la luna en el fondo del mar Y este Haitilaoyue es lo que se llama en chino un chen yu Un chen yu son frases metafóricas, que no son frases literales, que tratan de explicar cosas Por ejemplo, mi chen yu favorito es uno que es Ren Shan Ren Hai, que es personas como montañas, personas como mares Que se utiliza para situaciones donde hay mucha gente Bueno, en este caso el Haitilaoyue quiere decir pescar la luna en el fondo del mar De hecho, esa frase se usa mucho en el juego del Ma Giang, que es un juego tradicional chino Cuando tuviste una ficha en último momento y ganaste la partida Y se ve que este restaurante tuvo mucha suerte porque hoy en día tiene más de 1000 locales funcionando en todo el mundo Más de 20.000 empleados y factura 1500 millones de dólares por año Y acá se come una comida muy popular que es el juocó, es el plato emblema del lugar, el único plato, por así decirlo Que quiere decir olla caliente El juocó, para que tengan una idea, es como una olla popular, podríamos decir O si son un poquito más chetos, la llamaríamos fondue Se acaba de sumar un nuevo amigo, ¿tu nombre? Gabriel Gabriel, brasilero, ¿de qué parte de Brasil? De Río De Río, ah, Carioca Carioca Del fluo de... Uh, todo mal Todo muy mal ¿Acá el amigo Influenza también? Sí, tengo como una cuenta en Instagram y en TikTok, pero aún no en YouTube Vim para China Y bueno, y acá vamos a pedir a ordenar, te dan una tablet para ordenar ¿Te la puedes llevar a tu casa? No, desgraciadamente Y bueno, y acá están los platos, ¿no tiene traducción a otro idioma que no sea chino? Eh, no, creo que tiene traducción al inglés, acá Ah, o sea que es white quo friendly, extranjero friendly Puedes pedir dos ollas distintas o puedes pedir cuatro ollas distintas Como acá tenemos amigos vegetarianos, vamos a pedir distintas Ok No se tocan, ¿no? Están separadas... Están separadas con... Metal Con metal Ok Algo muy particular de este lugar es que te dan el delantal para ponerte Especialmente porque comes esta sopa que es muy salpicosa, entonces así no te arruinas la remera Miren como me queda esto, parezco choli berretiaga, loco Esta es la opción vegetariana que tenemos Son todas versiones de tofu, gente, miren Tipo... Hay muchos tipos de tofu A ver, tenés Tofu frito, tofu picante Sí, encima Tofu frizado, patatas golden, choclos Pedí diferentes tofu para mí Y un par de fideos Ok Y las papas Acá te podés servir, esto es tofu Esto es hongo Hongo Una verdurita Lago Sí Naranja, pepino Y eso es otro tipo de nabo Y con esto tenés que formar la salsa para hacer el tofu Tofu fermentado Esta es de maní Aceite de sésamo Esto es ajo Pilantro Uh, esta es la más picante, ¿no? ¿La probamos? ¿Qué dicen, gente? ¿Probamos la más picante? Vamos a servirnos chili garlic sauce Ajo bien picante Vamos a ver cómo sabe Este pica dos veces, como dicen Este también Yamakuyage and fresh chili sauce Y un poquito Cuanto más rojo, más picante Otro más picante Más picante Salgo dragón Uh, mirá, mirá, mirá Acá está el robot Te lo venden como que es el lugar más robotizado de todos Pero lo único que hace el robot, digamos Es entregar la comida Pero se la entrega el mozo O sea, ¿cómo es el proceso? La comida está toda empaquetada Los robots que están en la entrada Distribuyen el paquete a través de una cinta En función de lo que vos pediste en una tablet Y este robot que va pasando por el restaurante Se lo alcanza al mozo que tenés al lado de la mesa Y él te sirve Con carita y todo, ¿eh? Habla, no ¿Estás jugando más? Ah Ah, pues juega Igual a nivel mundial estamos a 10 minutos De que se pierda el empleo de mozo con esto Tremendo La buena obtención de los mozos Viene en cierto lugar a que ya tenés un montón de trabajo reducido con el robot Todo es vegetariano, ¿no? Ni carne Pero eso vamos a decidir qué sopas tienes Estas dos son de tomate Esta es picante Y esta es de hongos O sea, esta es la sopa donde todavía no está la comida Claro, ahora nos van a traer la comida y lo vamos a ir poniendo nosotros Llegó la comida pero no la trajo el robot Ni siquiera se la trajo el robot a nuestro mozo La trajo el mozo directamente de otro lado Lo que pasa es que el gremio de los robots solamente acordaron que solo entregan la comida Si, si están de paro Ah, y se llevó la sopa Es que el robot es usted No es real Exactamente Bueno, ahí el chabón se puso a hacer los fideos En vez de usar la pasta linda para estirar la masa, no Los revolió por todos lados y los metió en la olla nomás Si tocó el piso, ya el calor de la olla mata los microbios Mang manchi Buen provecho Paren, no tienen tanto Coman, coman y después siguen tirando Bueno, ¿cómo funciona esto gente? Nosotros pescamos de acá la comida Como bien dice el nombre del restaurante La mojamos con la salsita que elegimos Que es como ya vieron muy picante Va, al menos infiero Por el color rojo que tiene y por las cosas que le puse Y va, eh Ay no, boludo Boludo Está tremendamente picante esto Se puso todo lo rojo No la voy a cambiar La voy a rebajar con un poco de salsa de sésamo Acá estamos probando la nueva salsa recargada con sésamo Que está mejor Ya está menos picante Y acá que hace un choclo ¿Qué sabes lo que es agarrar un choclo con un palito chino? Difícil No es difícil ¿Cómo lo comes? Nico, hay una historia muy particular que te va a interesar a vos Cuenta 5 de enero del 2019 Wuhan Un local de Haitilao Pantallas como las que tenemos acá con cuadros Hace un ratito estaba Van Gogh Y van ahí rotando Empezó a reproducirse Un video Video para adultos vamos a decir No puedo decir la palabra porque Youtube me lo censura Un video subidito de tono Lo filman Obviamente todo chino celular Plum Y lo empiezan a reproducir en Weibo En las redes sociales chinas En el Instagram En el Facebook chino 240 millones de reproducciones tuvieron esos videos Al otro día tuvo que salir Haitilao a pedirle perdón a la gente por eso Y según dicen El servicio desde la pandemia hasta hoy Medio que decayó Yo vine previo pandemia Vine Miren les voy a decir el día que vine 10 de diciembre del 2019 Me acuerdo porque fue el cambio Que fue el cambio de cuestión en Argentina Me había puesto la banda de los de atención de acá diciendo Basta de discusiones topo presidente Uy mire mire que gré con la pava Mucha tecnología pero esta pava es del siglo 3 Ay mire te pone el cosito para que no salpique El motivo de la buena atención es porque todos quieren aspirar al puesto de gerente Que es un puesto muy privilegiado El cual requiere de mucha formación y mucha experiencia Pero que tiene el beneficio de que te llevas el 3% de las ganancias siendo el gerente A fin de año es una linda papota Pero si factura lo que vos dijiste topo Para los economistas esto sería una gran introducción de capital constante en realidad Eliminando el capital variable lo cual según la teoría marxista Llevaría a la tendencia creciente de la tasa de ganancias Y ponente a la crisis capitalista siempre y cuando haya competencia Si tenemos un monopolio estatal no pasaría Así que podemos estar tranquilos acá Muy rico Muy rico Mejor que una feijoada Distinto, distinto No se puede comparar Ha llegado el postre La sandia Está deliciosa Menos mal que no tomé vino si no me moría Acabo de pedirle al mozo el festejo de cumpleaños para Nico En realidad quería que me lo hagan a mí Pero me lo tenía que pedir alguien No podía decirle yo Che mi cumple celebrame Y los que hablan chino son ellos dos Y no me lo quisieron pedir Así que bueno se lo pedí yo a Nico Así que vamos a ver como Feliz cumple Nico ¿Cuándo es tu cumple real? Es el 11 de marzo Ah ya pasó pero no hace tanto Ah claro que sí Juni, Sherry, Guayla Juni, Sherry, Guayla Ah bueno vino con regales Una despedida soltera parece ¿Qué hay ahí? No hay un marco para poner una foto A ver mirá mirá Me vas a acordar un capítulo de los Simpsons ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una luna ¿Qué es todo esto? ¡Ay! ¡Qué lindo! O sea mirá todo lo que te trae ¿Esto se paga o viene gratis? Yo creí que tenemos que pagar El minimalismo acá no existe El minimalismo acá no existe Mirá 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 ¿Es comestible o...? Sí es comestible Es helado ¿Es helado? Chau 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 A ver, a ver ¿Y con qué lo comemos? Ah Un tenedorcito nomás Sí, acá atrás un tenedorcito ahí Este Para el entrenero No para vos Repartimos, repartimos No, no, no Cámoslo Todo lleno de picante A ver qué onda Ya no está mal, eh Y con... Pará el helado con la mezcla Del picante de los palitos Loco es muy flashero este restaurante Porque está abierto las 24 horas No cierra nunca De hecho no sé para qué estoy pagando un hotel Si podría dormir acá directamente Exactamente Y el asiento es bastante cómodo, eh Para una siestita no está nada mal ¡Uuuh! La dolorosa 409 Acá en China no hay propina Por más que te atienden bien y todo En los cobraron por el cumpleaños Ah, bien, bien 409 dividido 5 son 80 yuanes No está mal Por la calidad Bueno gente, y así De esta manera En este maravilloso y hermoso lugar De la República Popular China Me voy a despedir de este capítulo De un topo por el mundo Métanle ahí el merecido me gusta Seguiré mostrando más cosas de China En los próximos días, próxima semana Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima semana